A sus 77 años, cuenta que cuando la gente habla muy bajito, no entiende nada, ya que desde hace dos años se percató que no oye bien. Me da mucha pena luego, me da ahora sí que hasta sentimiento, porque digo, ya estoy perdiendo mi oído. O los dos, vayas a saber cuál es, porque no es... Me volteé para un lado, me volteé para otro, sale lo mismo. Teresa Castellanos, hija de Doña Agustina, comenta que sabe lo difícil que es para su madre esta situación. Y pues vemos que ella desgraciadamente se siente mal, de que no sepa qué estamos hablando. Asegura que Doña Agustina cuenta con Seguro Popular, pero que no ve para cuándo puedan ayudarla. No le hacen caso, o sea, yo de hecho ya fui una vez con ella y me dijo la señorita, la doctora o las encargadas de ahí, me dijeron que nada más que le iban a hacer exámenes, a ver si ahorita por medio de eso, pero no hemos visto resultados. Narra que gracias a una consulta gratuita, en una clínica particular, se enteraron que el aparato que requiere Doña Agustina está valorado en 30 mil pesos, aproximadamente. Nosotros económicamente no podemos ayudarle en ese aspecto, porque no trabajamos, dependemos de nuestros esposos. Por lo que Doña Agustina solicita el apoyo a través del programa a quien corresponda, para escuchar bien nuevamente. Yo pediría una atención médica para que, si fuera posible, me dieran mis aparatos para poder oír. Si nos pudieran apoyar con el aparato auditivo para mi mamá, se los agradeceríamos muchísimo. Con imágenes de Fernando Guerrero, Carolina Castillo, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!